Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este curso de estudio del descanso en Dios y hemos llegado a nuestra lección final titulada El Descanso Supremo. Para comenzar, quisiera que aquí también estoy con tres compañeros muy apreciados y les voy a pedir si nos podemos presentar diciendo nuestro nombre y qué parte de la naturaleza nos hace descansar o sentir en paz. Yo soy Daniela Frutos y a mí me gusta contemplar el arco iris. Oscar. Mi nombre es Oscar Sereno. A mí me gusta escuchar el sonido del agua, de un río, por ejemplo. Mi nombre es Javnia Febe y a mí me gusta contemplar mucho los árboles, cada detallito, cada parte. Yo soy Uriel Suárez de la Escuela de Derecho y el elemento de la naturaleza que más me gusta, me trae descanso, me relaja, es el viento a través de los árboles. Muy bien, es muy interesante cómo a través de la naturaleza, además de observar el carácter de Dios, eso también nos trae paz a nuestra vida. Así que en este contexto vamos a comenzar el estudio de este momento, no sin antes hacer una oración por la que, Uriel, nos puedes dirigir, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Señor, en esta ocasión pedimos de tu compañía y tu bendición para el estudio que realizaremos. Gracias por este trimestre, gracias por las lecciones que hemos aprendido y te pedimos que nos ayudes a encontrar la forma de aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes en algún momento se hayan sentido como si estuvieran en medio de una guerra, ¿no? Donde hay tantas cuestiones bien y del mal. Posiblemente más de una ocasión nos ha pasado eso y la realidad es que estamos en medio de una guerra, de un gran conflicto y podemos verlo desde dos perspectivas. A nivel macro, con el gran conflicto entre la lucha entre Dios y Satanás, pero también a nivel individual, donde todos los días estamos luchando con nuestra fe, con esta cuestión de inclinarnos hacia el lado de Cristo o estar en su contra. En este marco vamos entonces a abordar este descanso supremo de cual vamos a abordar, pero necesitamos tener cierto contexto y ciertos aspectos. ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué promesas tenemos al respecto? Y bueno, vamos a hablar ahora en el libro de Apocalipsis. Comenzamos el trimestre en Génesis y ahora terminamos en Apocalipsis. Sobre Juan. Juan era el último discípulo que vivió en su tiempo, ¿no? Vio cómo Jesús fue al cielo y aunque sus compañeros ya habían muerto, él estaba esperando pues su regreso, ¿no? Entonces esta esperanza, ¿qué nos habla Apocalipsis o qué consuelo nos trae en este caso a Juan en cuanto a la visión que se describe en Apocalipsis 1, 9 al 19, Oscar? Bueno, aquí en este primer capítulo del Apocalipsis vemos a Juan encarcelado, solo, en una isla. Como bien decías, había escuchado a los ángeles decir, este mismo Jesús que ahora pues ascienda al cielo que lo están viendo, regresará. Pero todos los discípulos habían muerto a excepción de Juan y Jesús no volvía. Ese es el contexto de Juan. Me imagino tal vez un poco pues desanimado, con temor, con incertidumbre. Y entonces tiene una visión, una visión donde se le presenta a Dios mismo y las características son bastante impresionantes. Bueno, Dios se dirige a él como el alfa y la homenca. Dios le habla y le dice, yo soy el primero y el último. Y su descripción física menciona aquí, por ejemplo, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Sí, sus ojos como llama de fuego. Es una descripción bastante extraordinaria. Y entonces yo creo que en ese momento Juan vuelve a sentirse vivo, vuelve a sentirse animado. Porque recuerda que el control de su vida y de la historia realmente está en las manos de Dios. Así es. Y en esta verdad que se nos dice sobre el futuro, que muchas de las veces pues nos causa cierta incertidumbre. ¿Cómo nos reconforta ahora saber que Dios conoce el futuro y que ese futuro a largo plazo es bueno? Yo creo que si nos referimos, Daniela, al elemento de la perspectiva que hemos hablado en lecciones anteriores, saber que Dios se declara a sí mismo como el alfa y la omega, o sea, a mí me hace remitirme hasta la creación, ¿no? El inicio y el final de todo. O sea, todo tiene su origen en Dios y todo tendrá su fin o vamos a terminar con él, ¿no? Entonces, una perspectiva un poco más amplia nos ayuda a encontrar el descanso, ya que confiamos en que él es el principio y el fin, él tiene el control. Y bueno, me tocará a mí afrontar algunos roles o algunas actividades dentro de este plan, pero hay un plan del que él lleva el mando. Claro. Y bueno, sin duda hemos estado viendo a través de las lecciones como Dios, ¿no? En sus promesas llevó al pueblo de Israel, a varios de los profetas, pero también nos da un futuro seguro. Sin embargo, lo desconocemos, ¿qué es lo que va a pasar durante, ¿no? O de aquí a lo que llegamos a su segunda venida. Y aquí entonces podemos estar como una cuenta regresiva, ¿no? Como un cronómetro de que Jesús prometió regresar. Pero mientras esperamos su regreso, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Javnia, tú nos puedes comentar cómo es que será esa venida de Cristo que tanto anhelamos y también pues cómo no podemos caer en algún engaño. Una vez leí una frase que dice así, Dios no creó y se fue, sino que constantemente sustenta todo lo que hizo. Y bueno, desde pequeña, cuando era chica, yo tenía miedo respecto a este asunto porque había escuchado de, bueno, guerras, persecución, y yo en mi mente de niña decía, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no sé defenderme, ¿qué es lo que haría en ese momento? Ya después, obviamente, pues cuando maduramos todos ahora, nos damos cuenta de que en Mateo 24 existen unos pequeños mensajes que Dios da, unas pequeñas guías. Y así lo tomo como, por ejemplo, si nosotros fuéramos exploradores y Dios nos da un mapa y nos da ese mapa cuando, para ver unas advertencias, ¿no? Y ver el camino y Dios nos dice, ah, bueno, cuidado, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, así que estate pendiente, no te vayas por aquí. Entonces, una vez escuché a un pastor que decía que en Mateo 24, donde dice señales antes del fin, Dios como que utilizaba tweets para estar en comunicación con su pueblo en los últimos días. Entonces, uno de esos tweets está en Mateo 24, 4, que dice Jesús, les respondió, cuídense de que nadie los engañe. Entonces, la venida de Cristo, bueno, ahí nos dice que habrá un engaño, ¿no? Entonces Dios nos dice, hey, cuidado. Otro tweet sería, ustedes oirían o oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Y viene otro mensaje más que está en el versículo 13 y dice, pero el que resiste hasta el fin será salvo. Entonces, esto quiere decir que, bueno, Dios nos da esas pequeñas señales de su venida y nos da esa guía para que nosotros sintamos que no solamente estamos aquí desprotegidos, sino que realmente Él va a estar con nosotros en este proceso de su venida, ¿no? De su regreso. Así es, vamos a seguir hablando sobre la ruta, ¿no? O las señales que Dios nos ha dejado después del corte. Se ha etiquetado el libro de Filipenses como la epístola del gozo. En esta breve carta de cuatro capítulos, Pablo utiliza las palabras gozo o regocijo repetidamente. El tema del capítulo 1 es gozo en las pruebas. El tema del capítulo 2 es gozo en la humildad. El tema del capítulo 3 es gozo en la entrega. Y el tema del capítulo 4 es gozo en la gratitud. Pablo aprendió a vivir en el gozo de Cristo porque descubrió cómo descansar en Cristo. Junto con el apóstol Pablo, podemos regocijarnos en que nunca habrá una situación en la que Cristo no nos brinde ayuda inmediata hoy, esperanza para el mañana y la promesa del descanso supremo en Cristo por toda la eternidad. Pablo esperaba ansiosamente la venida del Salvador Jesucristo. Él podía regocijarse en el Señor siempre, descrito en Filipenses 4.4. Gracias por continuar con nosotros y bueno, hemos visto que Dios tiene un final esperanzador para cada uno de nosotros y también nos ha dado señales de qué es lo que va a ocurrir. Mientras transitamos este GPS que este camino que ya Ejabnia nos comentaba, ¿Nosotros como pueblo de Dios será que tenemos algo que hacer mientras vamos en ese camino? Creo que sí, Daniela, y lo podemos deducir de la lectura de Mateo 24 en los últimos versículos del 9 al 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto me hace recordar al no endurezcan su corazón, ¿no? Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La última sección de este texto dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces nuestro rol es perseverar. Y el siguiente versículo también nos hace intuir que debemos asumir un rol activo porque dice que para que venga el fin, y entonces vendrá el fin, debe proclamarse el evangelio, ¿no? Entonces de aquí podemos concluir que nos toca ser perseverantes y nos toca aportar a la predicación del evangelio a todo el mundo. Así es, creo que el cristianismo es algo activo, ¿no? Algo de estar en acción. Y justamente este texto que tú nos compartes se vincula con Apocalipsis 14, que para específicamente los adventistas del séptimo día es un capítulo medular, ¿no? En su mensaje, en su propósito de ser de esta iglesia. Y bueno, aquí en estos versículos de todo el capítulo 14, hay tres mensajes específicos. Así que quisiera que dialogáramos entre nosotros. ¿Qué nos enseña todo este capítulo? ¿Y qué debemos proclamar al mundo? ¿Y por qué estos mensajes son de tanta urgencia? Bueno, Daniela, quisiera conversar un poco sobre el primer mensaje. Lo encontramos en Apocalipsis 14, el versículo 7, dice, diciendo a gran voz, un ángel diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este mensaje que nosotros debemos predicar hace referencia a la creación y hace referencia entonces al sábado que fue la corona de la creación y hace referencia al descanso que todos necesitamos en algún momento y que como hemos visto a lo largo de esta lección, el verdadero descanso solo está en Cristo. Así es. Y es interesante, ¿no? Cómo entonces la proclamación, la perseverancia y el mensaje que debemos de dar que ya en Mateo se nos ha indicado, en Apocalipsis nos habla de cuáles son estos tres mensajes. También el segundo mensaje alude a que la hora del juicio, bueno, ha llegado, ¿no? Y aquí es un llamado para estar a cuentas con Dios sobre la proximidad de nuestro tiempo del fin en el que nos encontramos. Y así también quiero hacer como un énfasis en el tercer mensaje que un poco nos relaciona con el descanso porque nos hace el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y que además de referir a la creación, pues también nos hace una advertencia de que quienes no, perdón, de que quienes adoren a la bestia y a su imagen ellos pues no recibirán el descanso. Entonces, aquí nos pueden ustedes comentar algo respecto a este último mensaje. A mí se me hace muy interesante, Daniela, que el lenguaje al parecer es negativo al principio, ¿no? Dicen quienes no adoren a la bestia y a su imagen, pero también dice las cualidades de las personas que Dios espera que sean salvos, ¿no? Y las cualidades son que tienen la paciencia los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, estos son elementos que nos pueden orientar a colocarnos en el supuesto que Dios tiene para nosotros preparado para poder ser salvos y encontrar el descanso. Así es. Y este mensaje, pues es muy importante que debamos comprenderlo y también pues compartirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra misión. Quiero ahora que vayamos a Juan 11.11 y ahí se nos habla de un tipo de descanso. Bueno, estamos hablando de que mientras estamos en este camino de señales, debemos compartir este mensaje. Pero bien es cierto que como Óscar al principio mencionaba, Juan era la única persona que quedaba viva en su momento mientras esperaba la segunda venida. Han pasado siglos y las personas siguen muriendo y Jesús todavía no ha llegado. Y posiblemente ustedes estén familiarizados con la frase de que descanse en paz, ¿no? Y esto nos lleva a un punto de la muerte. Pero no sé si alguien tenga este texto de Juan 11.11 que nos pueda compartir lo que dice Jesús acerca de la muerte. Sí, Juan 11.11 dice, Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Muy bien, entonces aquí vemos que también la muerte durante este camino o este transcurso en el que nosotros estamos, tal vez pueda llegar. Sin embargo, en el contexto de la Biblia, pues la muerte se refiere como a un descanso y un descanso temporal hasta que Cristo venga. En este sentido, vamos a ir con nuestro experto para que nos amplíe las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que la primera parte del mensaje de los tres ángeles es el Evangelio eterno? ¿Y cuán esencial es entender el Evangelio para el concepto del descanso? Bueno, creo que es una noticia extraordinaria. El Evangelio es una buena noticia, una noticia extraordinaria. Pero el hecho de que la Biblia lo identifique como Evangelio eterno, lo hace todavía mucho más grande, mucho más pleno. Yo creo que podemos alegrarnos con esta certeza del Evangelio eterno. Y en el contexto del tema del descanso, yo creo que eso tiene varias implicaciones también. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, si nosotros pensamos que la vida no termina con la muerte, ya eso implica un descanso para nuestra mente, para nuestra alma. Porque si no tenemos ese conocimiento, cuando llega la muerte de un familiar, por ejemplo, podemos ser turbados, entristecidos, de tal manera que perdamos la paz, perdamos la esperanza. Y es precisamente lo que Pablo dice, que podemos entristecernos, pero no como los que no tienen esperanza. Y eso se debe a que tenemos un concepto del Evangelio eterno, que trasciende a esta vida. Por otro lado, creo también que es muy importante que entendamos que si hay una eternidad con el Señor, desde ahora que estamos en esta vida, en esta tierra, podemos establecer una buena relación con Él, un pacto de amor con Él, una cercanía, una amistad con Él, sabiendo que las bondades de esa relación no terminarán, y no terminarán nunca, porque se extenderán hasta la eternidad. Al final, ¿qué es lo que apreciamos de la eternidad con el Señor? No son las mansiones que está preparando para nosotros, seguramente que no es eso. Eso es, digamos, un plus. Pero lo más importante de la eternidad con Él será precisamente estar con Él. Entonces, el Evangelio eterno nos da paz, porque nos proyecta de manera indefinida a una vida de comunión permanente con nuestro Señor. Agradecemos ampliamente al Pastor Vega por siempre darnos respuesta a estas interrogantes que se han planteado para comprender un poco más el tema que estamos abordando. Entonces, regresamos a que nuestro caminar no siempre es fácil. Incluso pasamos tribulaciones, Uriel nos comentaba que el mensaje que está escrito ahí, pudiéramos verlo como que no es un panorama alentador, lo que tenemos que atravesar, quienes seguimos la ruta de Cristo. Incluso en nuestras vidas puede llegar la muerte, que es algo, una manifestación del pecado, me parece que la más terrible, la más triste, la más angustiante. Pero hay una esperanza, la cual Pablo nos hace a través de su texto en Filipenses 4, 4 al 6. Uriel, ¿entonces puedes leer? Claro que sí. Dice Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Uno lee esta sección, Daniela, y de pronto es un poco complicado vincular el escenario que presentaba Mateo, ¿no? Esta incertidumbre de la que habló Anny, de cuando era pequeña. Uy, vamos a pasar por todo esto. ¿Qué razones tendríamos para regocijarnos, como dice acá Filipenses, no? Yo creo que la razón se nos presenta cuando nosotros vemos el panorama amplio. Y otra vez hago referencia a la perspectiva, ¿no? Porque cuando entendemos esto, cuando vemos el plan de Dios y cómo la Biblia evidencia que él está al control en la historia de Elías, en la historia de José, en la historia de todos los personajes que estudiamos en este trimestre, pues de alguna manera son una garantía de que él está al control. Y nos permite decir, bueno, a pesar de la tribulación, a pesar de lo difícil que se va a poner la situación, hay razones, ¿no? Incluso aunque lleguemos a la muerte, bueno, la vemos con esperanza. Porque hay algo más, hay algo después. Y creo que, bueno, eso es una de las formas en que nos puede hacer afrontarlo de la mejor manera. Claro, quisiera rescatar o enfatizar la perspectiva que tú comentas y creo que esa perspectiva o su respuesta es el gran conflicto, ¿no? Sabemos que estamos en esta lucha y que el camino de Dios no siempre es fácil humanamente hablando, pero que también se nos pide este gozo. Y verdad que es un tanto paradójico, ¿no? De que cómo encontramos el verdadero descanso, la verdadera paz en un mundo atormentado y angustiado como es el nuestro. Quisiera comentar algo recordando así brevemente los textos que leyó Uriel del capítulo 4. Dice, rerocijados en el Señor, no estéis afanosos. Y entonces el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Como que nos presenta el proceso, ¿no? Rerocijate en el Señor, que tus gentilezas se vean, ¿sí? No te afanes y entonces la paz de Dios te va a inundar, sin importar las circunstancias que estés pues atravesando, ¿no? En ese momento. Esa es la esperanza que yo puedo ver aquí. Claro. Y hay veces que la Biblia pues nos da estas cuestiones teóricas, las cuales debemos aplicarlas a nuestra vida. Yo no sé si alguno de ustedes han pasado por alguna prueba, alguna tribulación y de qué manera estos textos que acabamos de revisar en Filipenses 4 pueden aplicar estas maravillosas palabras a la experiencia de ustedes mismos en algún momento que han pasado una prueba o alguna tribulación. Ya sea en el pasado o si actualmente ustedes están pasando por alguna prueba, ¿cómo les reconforta estos textos? A mí me gustaría compartir algo. Es un tanto abstracto, no es una situación concreta, específica, pero un principio que yo he obtenido de mi experiencia con Dios y lo he visto también, por ejemplo, con los estudiantes, es el hecho de que en ocasiones nos toca confiar de manera ciega. No porque no tengamos evidencia de lo que estamos creyendo, sino porque nuestro contexto no nos permite verlo en ese momento. Me acuerdo mucho de estudiantes que, por ejemplo, en actividades como el portafolio, que es una actividad reflexiva de aquí de la universidad, se ponen tediosos, lo rechazan, no lo quieren hacer, les cuesta trabajo y uno de ellos, una vez egresado, me dice gracias a las presentaciones del portafolio y al portafolio mismo, obtuve el trabajo en competencia con otros profesionales. Y eso mismo me pasa a mí. A veces me toca como que ser disciplinado, decir, bueno, hay que creer esto, me toca hacerlo así. Y pasa el tiempo y ahora sí mi perspectiva se abre y digo, esta era la razón. Y eso, o sea, saber que Dios trabaja así, me reconforta y me fortalece para afrontar lo que venga. Yo quiero leer Filipenses 4.6 nuevamente. Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y esta frase de no se preocupen por nada, digo, wow, ¿quién no quiere vivir no preocupándose por todas las cosas? Y me hace pensar que a veces nos olvidamos de la soberanía de Dios. A veces tendremos a creer que Dios solamente es soberano en las cosas buenas que nos pasen, pero nos olvidamos de su soberanía cuando hay situaciones que nos rompen, ¿cierto? Pero ahora en estos versículos que estamos analizando, podemos ver que Dios simplemente nos pide que confiamos, que confiemos, que descansemos en Él. Y como dice Uri, que tal vez no lo veamos ahorita, pero el punto es que confiemos en nuestro Padre, en nuestro Creador, porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Claro. Hay una cita conocida de que Dios siempre ha estado en el pasado, ¿no? Entonces no tenemos nada que temer con lo pasado porque es el mismo Dios que estuvo en la creación, que estuvo en el pueblo de Israel y que está aún con nosotros. Y más que estar en este momento, sabemos cómo va a terminar esta historia. Y aunque vivamos en tiempos complicados, en medio de diversas crisis, tanto personales como sociales, tenemos una esperanza. Y la única esperanza es descansar en Cristo. Deseamos que esto sea de bendición para sus vidas y que Dios los bendiga.